Realmente muy positiva esta reunión porque se acordó con el Ministerio los pasos a seguir en este segundo semestre que quedan del año para ir recomponiendo los salarios justamente de la parte más postergada, la aplicación de la segunda etapa de la primera reforma del nomenclador que ya se hace efectivo ahora a partir de julio y bueno ir buscando mecanismos para ir blanqueando, ir saneando el salario de todas estas sumas que estamos recibiendo de nación y provincia La medida que no se logró una definición por parte del Ministerio no puedo decir que fue un avance ni tampoco fue un retroceso Así que todo está pendiente para el 25 de junio que ahí se va a definir una recomposición salarial porque en eso quedamos que el Ministro va a definir en esa ocasión una recomposición salarial ¿Cuál es lo que podríamos decir que hubo un avance? En el sentido de lo conceptual Él reconoce que esta política que la cual nosotros ya nos opusimos a principio de año que eran montos en negro, presentismo, tema de descuento Todo eso puede ser revisado e incluso más avanzó diciendo que va a desactivar los montos en negro, pasarlo al básico Así que en ese sentido hay un avance Ahora, el problema que vamos a tener seguramente y el grado del conflicto va a estar dado por la voluntad de cómo y cuándo se va a pasar al básico ¡Gracias!